2019 y cómo ha sido el comportamiento de pago, la cultura de la gente ha logrado pagar la matrícula. Licenciada Aguilar, es un placer saludarla. ¿Cuál ha sido el comportamiento de pago? Bueno, el Instituto de la Propiedad le informa a todos aquellos propietarios de motocicletas, rastras y remolques que en este mes de diciembre corresponde el pago de su matrícula. Así que recuerde, señor usuario, en vista de que 31 de diciembre nosotros clavararemos hasta el mediodía se trasladará el vencimiento para el día 2 de enero del 2020. Así que, señor usuario, si usted es propietario de una motocicleta, una rastra y un remolque tendrá hasta el 2 de enero del 2020 para poder realizar el pago de su matrícula vehicular y evitar incurrir en multas. Actualmente, ya prácticamente acabando el 2019, licenciada, ¿cuánta gente ha pagado? ¿Cuánta gente ha matriculado su vehículo? Bueno, la meta que se tenía programada para este mes de diciembre es de más de 256 millones de lempiras de los cuales llevamos recaudados hasta la fecha 187 millones de lempiras que corresponden a más de 181.000 usuarios. Ahora, ¿del todo el año la gente ha pagado o cuál ha sido el comportamiento según los datos que usted tiene? Bueno, la meta que se tenía programada era de más de 2.500 millones de lempiras de los cuales ya hemos superado a la fecha. Llevamos 2.579 millones de lempiras, por lo que el Instituto de la Propiedad, pues, hasta los momentos ha cumplido con las metas de recaudación para este año 2019. ¿Esto es solo el pago de matrícula vehicular? Es correcto. Esto es únicamente correspondiente al pago de la tasa única no al vehicular por matrícula de vehículos que dio inicio el 1 de julio del 2019. ¿En un manejo de porcentajes, el 100% cumplido, licenciada, de los hondureños que tienen vehículos? Actualmente se tiene una mora correspondiente al periodo 2019 aproximadamente de 400 millones de lempiras. Es por este motivo que igual, pues, se le invita a toda aquella población que se encuentra moroso el pago de la tasa única no al vehicular de los periodos vigentes que el Instituto de la Propiedad le está otorgando el beneficio de planes de pago hasta por 12 meses. Así que, señor usuario, no hay excusa para que usted no venga a realizar el pago de su matrícula vehicular. ¿Cuánta gente, más o menos, no ha pagado su matrícula este año, licenciada, según los datos que usted tiene? Uno de los datos que nosotros tenemos actualmente, tenemos más de 100.000 usuarios que representan a 400 millones de lempiras que aún no han realizado el pago de su matrícula vehicular. Ahora, aprovechando que el Congreso aprobó la amnistía, ¿todavía no está vigente acá? ¿Todavía no ha recibido orden el Instituto de la Propiedad? Hasta que nosotros tengamos ya lo que es la amnistía publicada en el diario oficial La Gaceta, pues, nosotros aún no podemos empezar a aplicarla. Es por esta razón que una vez que ya se encuentra aplicada en nuestro sistema, se le comunicará por los medios correspondientes a todos aquellos usuarios que se encuentren morosos de la tasa única anual vehicular de los periodos vigentes, que serían 2019, 18, 17 y 16. Así que, señor usuario, esté pendiente para que usted pueda, pues, suscribirse a un beneficio de un plan de pago o ampararse al beneficio de la amnistía, la cual cubrirá hasta el 31 de diciembre del 2018, que corresponde al periodo 2018. Para finalizar, licenciada, en comparación al 2018, ¿ha sido mejor este 2019? Bueno, gracias a Dios, pues, hemos logrado cumplir lo que son las metas de recaudación, tanto el año 2018, que eran más de 2.400 millones de lempiras, la meta que se logró superar, y este año son más de 2.500 millones de lempiras, de los cuales hemos superado hasta la fecha. Así que le recordamos, señor usuario, si usted es propietario de una motocicleta, de una rastra o de un remolque, tiene hasta el 2 de enero de 2020 para poder realizar el pago de su matrícula, libre de recargos, multas e intereses. Perfecto, la licenciada Katia Aguilar está compartiendo con nosotros esta información importante en cuanto al tema de recaudación por el pago de la tasa única vehicular en este 2019. Junto a Luis Zelaya, nuestro informe de retorno con ustedes.